Música ¿Ya lo tienes? Tengo Ok, muy bien Pues, hola, mi nombre es Asler Creo que lo más que me gusta hacer en realidad es como que ver que nace de la nada Me explico, muchas veces cuando yo dibujo no es como si yo tuviera algo ya en la mente Como que, ah, yo quiero dibujar un pulpo que tiene tres cabezas y no sé cuántos espectáculos No Sino que yo voy dibujando una figura y después mi imaginación lo va creando Eso es lo que a mí me gusta hacer Y entonces eso yo lo traduzco a diferentes medios, ¿entiendes? Es como que si es canvas o si es papel, si es un dibujo, no importa el medio Yo fui influenciado por los 80 por todo eso de Mazinger Z, Voltron, He-Man, Thundercats O sea, yo tengo esa influencia en mis cosas, no solamente en que dibujo pues cosas de otros planetas, o sea, Star Wars también influenció a mi generación O sea, yo dibujo extraterrestres, que sí zombies, que son cosas como fantasiosas que son cosas que yo viví cuando chiquito Y también, o sea, los colores, yo siento que son bien como que noventosos Bien bright O sea, es bien como que la infancia de uno que, joder, es brillante Como lo que dije al principio, para mí hacer esto es divertido So, es como si el niño, o sea, mi niño interior, ¿verdad? estuviera haciendo eso So, por eso es que ha perdurado, porque es algo fun para mí Y, por eso es que yo hago esto, para divertirme Como, por ejemplo, en la última muestra que yo tuve de identidad secreta El tema, lo que yo quería traducirle a la gente era la cotidianidad de los superhéroes Y yo lo hice a través de dibujos y a través de objetos So, yo usé dos medios diferentes, pero para comunicarle una idea en común Es que estos superhéroes pueden tener una vida cotidiana Y como nosotros nos podemos reflejar y conectar con ellos a través de eso Hay cosas detrás de mi obra, obviamente, como que tema Pero yo lo que pasa es que he dividido un poco como que ton Con qué tipo de pieza yo hago que habla más, ¿sabes? Eso que suena raro, pero hay unas piezas que yo hago que se llama composición a lápiz Que en esas piezas es más, como que más crítica política y religiosa Y es como que un poco diferente a lo que yo hago como que es freehand Porque es como unas piezas más pensadas, más desarrolladas como tal Y son a lápiz En estas piezas, en las otras piezas mías hay cosas detrás como los títulos, las oposidades Pero no hay un mensaje oculto detrás de las piezas, ¿sabes? Yo creo que mis piezas son súper sinceras, súper honestas Como que what you see is what you get, ¿sabes? Pues es un tipo verde que es como un extraterrestre y esa es la que hay Un tipo verde extraterrestre y ríete y qué nítido que alguien piense que existe eso en el mundo Bueno, pues estamos escribiendo palabras así al azar Para que entonces Atlan pues cree como un arte mezclando todos esos conceptos Vamos a escribir mucho y vamos a hacer tres que está el que tira Vale, coge a meter Cesá, ¿kero? ¿No me las enseñé todavía, vamos a— ¿Las primeras tres hay cuatro? ¿Ya? ¿Qué son? Unos planetas, un elefante y una nave. Me gusta. Dale. But there is no easy answer for the breath in my lungs but it's your name I recite. And each song hat I've sung. And each tamboreine rattle and each new chord I strum. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!